¿Qué es la hematuria, Luis? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? La hematuria, sí, es uno de los grandes síndromes de la urología, grandes capítulos de toda la historia, ¿no? En el estudio de la urología es muy importante la hematuria. La hematuria significa orinar sangre. Esta puede ser macroscópica o microscópica, es decir, que la sangre se vea cuando uno orina, o que la sangre no se vea cuando uno orina, pero que esté presente. Para eso, por supuesto, hay estudios, ¿no es cierto? El principal es un análisis común de orina, es un sedimento urinario. Cuando es microscópica nos va a decir... En realidad, cuando aparecen hematíes en orina, ya hay que tener cuidado y hay que investigarlo y estudiarlo. Luis, ¿hay mucha gente que tiene este tipo de sintomatología? Sí, 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 es muy frecuente y últimamente está siendo más frecuente. Por diversas causas, ¿no? El cigarrillo, la toxicidad en los alimentos, el smog, hay un montón de causas que están predisponiendo a haber más cánceres, sobre todo de vejiga y de riñón. Hablas de cosas que por ahí no tenemos en cuenta, pero hay otro tipo de sintomatología que se producen por ejemplo, digo yo, ¿no? Por cálculos renales, entre otras cosas. Pero hay varias causas. Sí, son varias las causas. Como dije, bueno, ¿es macroscópica o microscópica? Macroscópica nos allana ya que el paciente ya viene y nos dice, he orinado sangre, ¿qué debo hacer? Bueno, ahí empezamos con una batería de estudio. Yo siempre digo en contraposición, por ejemplo, con la hemospermia, que es eyacular sangre. Es una patología que está, digamos, más asociada a la inflamación de la próstata, alguna infección, es decir, a nosotros no nos causa ese resquemor como la hematuria. Cuando uno orina sangre, debe entrar a hacer toda la batería de estudios para diagnosticar exactamente de dónde viene. ¿Nos debemos asustar o nos debemos ocupar? O las dos cosas. No, hay que preocuparse. Sí, el miedo, dicen que es buen consejero, yo creo que no, porque hace que la gente se esconda muchas veces y no cuente que está orinando sangre. A nosotros nos llegan muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, adultos mayores y gente joven, las dos puntas, ¿no? Que están orinando sangre hace tiempo y no lo dicen en el seno de la familia. Y bueno, el ocultar después y hacer diagnósticos tardíos nos lleva a grandes problemas. Volviendo a las causas. Las causas de hematuria, las hay, como explicaba antes. Desde la nada misma, es decir, síndromes como la hematuria fantasma, que se llama, que uno orina sangre porque sí, o la hematuria asociada a esfuerzos o actividad física. Hasta, bueno, los tumores, tenemos infecciones de vías urinarias, cálculos, trastornos malformativos, traumatismos, bueno. Luis, ¿es más frecuente en la mujer o en el hombre? ¿O en los dos? No, en los dos. En los dos. Quizá nosotros estamos viendo más últimamente nombres. No conozco exactamente las estadísticas, no me quiero meter a severa algo. Yo por ahí lo que veo más, sí, ese nombre es en el consultorio, lo veo más porque estamos asociando muchas hematurias a tumores y a pólipos de vejiga y a enfermedades tumorales, mioplasias, cánceres de vejiga, hay muchísimas, estamos viendo mucho. Cuando uno tiene una hematuria y tiene síntomas, cuando uno orina sangre y hay síntomas que pueden ser irritativos, ardor, dolor, es más fácil relacionarlo con cosas más benignas, ¿no es cierto? Puede ser cólicos renales, piedras en los riñones, puede ser litiasis también en la vejiga, y en la mujer sobre todo secundarias a las infecciones urinarias. Después están las asintomáticas, son las que nos preocupan un poco más. Pacientes que orinan sangre, un día sí, un día no, o una micción sí, otra no. Bueno, generalmente o no, acompañada de eliminación de coágulos, pequeños coagulitos como cascaritas. De eso tenemos que tener mucho cuidado y acercarnos porque, bueno, por lo menos va a haber que llegar a estudios con imágenes y ecografía, tomografía, pero seguro hay que hacer la endoscopía para ver bien la vejiga. Demasiado tarde, pero para evitar ese demasiado tarde es importante la prevención, ir al médico, consultar con un urólogo, en este caso contigo, como especialista, como con otros colegas, y así podemos evitar cualquier tipo de inconvenientes severos, ¿no?, para la salud. Sí, sí, así es. Yo creo que la hematuria, el hecho de orinar sangre, lo que aparezca sangre en la orina, hace que nosotros tengamos que acabar con todos los estudios que tenemos a mano para hacer diagnóstico. Eso es lo más importante y que no tenga miedo la gente porque a veces hay cosas que tienen solución. No, no, algunas terminan, como yo te digo, con trastornos que son banales, pero hay que pensar que no, para no esquivar y no buscar por otro lado. Luis, gracias por tu tiempo. No, por favor, ustedes. Gracias.